A Carlos Saura, al igual que a su hermano, el pintor Antonio, se le supuso más talento del que en realidad tenía, solo porque sus obras tenían un aspecto raro y no comercial. Pero en general sus películas abarcan más de lo que aprietan, y suelen resultar decepcionantes, y sus virtudes habitualmente radican en que no es tanto cine de autor como de autores, y se benefician de méritos ajenos. Los golfos de 1960, que puede considerarse un eslabón entre mi tío Jacinto de Ladislao Vaida, o de Laszlo Vaida, o de Vaida Laszlo en el orden húngaro, de 1956, y el espontáneo de Jordi Grau, Jordi o Jorge, porque lo afirmó como Jorge, pero siempre lo habían conocido como Jordi, así que Jordi Grau, de 1964, se beneficia en el guión del realismo sórdido de Mario Camus y Daniel Sueiro. También colabora Mario Camus en Llanto por un bandido, de 1964, con Luis Buñuel y Antonio Vuelo Vallejo como actores secundarios. En La caza, además de colaborar en el guión con Angelino Fons, puede decirse que el productor Elías Queregeta es tan autor como él, e incluso puede agradecerse la intervención de la censura en el proceso creativo, ya que impidió que la película se llamase La caza del conejo. A estos colaboradores se añade en Pipermin Frappé, de 1967, Rafael Azcona, que es capaz de salvar cualquier bodrio. En Estrés, 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 de 1968, se queda solo con Angelino Fons. En el guión de La Madriguera, de 1969, colabora con Rafael Azcona y Geraldine Chaplin, una presencia frecuente en sus películas, así como la del músico Luis de Pablo. El Jardín de las Delicias, de 1970, Ana y los Lobos, de 1972, La Prima Angélica, de 1973, todas en colaboración con Azcona, son películas muy similares en las que una familia se convierte en un símbolo bastante poco sutil de España. Ana y los Lobos se parecía, además, demasiado a la novela de Elena Soriano, de 1951, Caza Menor, que a su vez imitaba los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Probablemente la novela de Soriano sea la que haya configurado estas películas político-familiares de Saura. Azcona, sin duda, la conocía, pero cuando Soriano intentó tomar alguna acción por plagio, la disuadieron argumentándole que Saura era un director demasiado bueno y demasiado importante como para que tuvieran ningún alcance esas protestas, ni realmente tuvieran valor alguno, o pudieran considerarse como algo relevante, los parecidos con cualquier otra obra. En todo caso, Elena Soriano es una escritora justamente olvidada, y la ejecución por parte de Saura de la idea poco feliz de su novela, que también fue llevada a televisión en una serie de 20 capítulos en blanco y negro en 1976, con dirección de Gustavo Pérez Puch, es rudimentaria y bastante grosera, a pesar de la innegable calidad de sus actores. Al menos, Cría Cuervos, de 1976, con guión solo de Saura, es más original. Con Elisa, vida mía, Elisa, vida mía, de 1977, Saura, ya desde el verso de Garcilaso, que da título a la película, empezó a manejar vestiduras artísticas que le quedaban grandes. Mezclar a Calderón, Gracián, Ramón, y Satí, vale más para demostrar las deficiencias de Saura, que para lograr una obra como Ánima Persa, de Dino Risi, que se estrenó también en 1977, y que parece ser lo que Saura quiso hacer y no pudo. A partir de este intento intelectualista por la acumulación de cosas intelectuales, se fue haciendo cada vez menos sutil. Los ojos vendados, de 1978, fue una película política que trataba de forma recta y no oblicua el maltrato doméstico y la dictadura argentina. Mamá cumple 100 años, de 1979, volvió sobre la familia de Ana y los Lobos, como si fuera un programa de televisión nostálgico. Deprisa, Deprisa, de 1981, fue una más, y no de las mejores, de las infinitas películas de cine kinky, que invadían las carteleras. Con Bodas de Sangre, de 1981, empezó a convertirse en mero cronista, de otros artistas, en este caso, Antonio Gades, aunque le sucede otra película con guión propio y pedante, Dulces horas, de 1982, otra vez sobre la intrahistoria de España, en la que vuelve a mostrar sus limitaciones. Por ejemplo, al usar la vals de Ravel, se limita a imitar las acotaciones de la obra, que dio el propio Ravel, de una manera que resulta mucho menos cinematográfica, que las meras palabras, simplemente las letras negro sobre blanco, del compositor. Antonieta, de 1982, fue una obra propagandística financiada por el gobierno mexicano, el equivalente en saura, de La Catira, de Camilo José Cela. Carmen, de 1983, una nueva colaboración con Gades. Los Zancos, de 1984, una colaboración con Fernando Fernández Gómez, del que se puede decir lo mismo que de Azcona. El Amor Brujo, de 1986, una nueva colaboración con Gades. El Dorado, de 1988, que por cierto, no tiene nada que ver, como algunos creen, con la novela de... Como yo he creído mucho tiempo con la novela de Sánchez Dragó, la novela de Sánchez Dragó no tiene nada que ver con esto, bueno, pues es El Dorado, de 1988, se publicitó durante mucho tiempo como la película más cara del cine español. Como si fuera un mérito haber gastado tanto dinero, en una obra peor que Aguirre, D'Artson, de Gótez, de Werner Herzog, de 1972, que por lo menos cuenta lo mismo con momentos de humor absurdo. Al igual que su hermano Antonio, se creyó a la altura de ilustrar visualmente a San Juan de la Cruz. Y al igual que a su hermano Antonio, le salió una chufa, por más música de Bach, que metiera en La Noche Oscura, de 1989, que solo hace ver, como siempre, la inferioridad de Saura. Así como La Danza de Gades lucha con el ritmo acartonado y tetrapléjico de Saura, que recuerda en todo el Don Giovanni de Joseph Lossi, de 1979, en Ay Carmela, de 1990, asistimos a un épico combate por hundir y salvar la película, respectivamente, entre la obra de teatro de José Sánchez, perdón, de José Sánchez, sinisterra, que es mala hasta las lágrimas de vergüenza ajena, y su interpretación por Saura, con, contra, la sutileza de una obra de teatro, perdón, bueno, voy a hacer algo, voy a hacer algo insólito, que me está reconcomiendo todo el tiempo, no quiero hacer una presentación, perdón por la pausa, después de este tropiezo, aprovecho, no quiero hacer una presentación de Elena Soriano, como digo, me parece una literata perfectamente olvidable, justamente olvidable, intenté ver sus últimos cuentos, bueno, sus novelas son muy pedantes, más pedantes incluso que las de Rosa Chacel, es decir, más pedantes que las novelas de los orteguianos, tiene un altísimo concepto de la voz femenina protagónica, que se parece demasiado al altísimo concepto que tiene Elena Soriano de sí misma, y luego hay unos cuentos absolutamente, todo esto lo estoy improvisando, pero bueno, si yo me meto en la obra de Elena Soriano, si yo me meto en la obra de Elena Soriano, vamos a ver, si me he metido, ¿dónde? en Wikipedia, ¿dónde me voy a meter? Tiene dos libros de cuentos, dos colecciones de cuentos, La vida pequeña, cuentos de antes y ahora, y Tres sueños y otros cuentos, encima, son las típicas colecciones que contienen lo mismo, con pequeñas diferencias, si no me acuerdo mal, es en Tres sueños y otros cuentos, y Tres sueños, son literalmente Tres sueños, que sueña una cosa que no tiene ningún sentido, y lo escribe como si esto fuera un manual freudiano, o sea, no es una escritora en absoluto, es una, no, simplemente quería dar una muestra de la prosa de Elena Soriano, que es tal para cual, desde luego, está a la altura de lo que hace, está a la altura de lo que hace Saura, y no sé, francamente, qué pinta Rafael Azcona, hay, que no está, no está a esa altura, no, simplemente, si tengo suerte, no, no lo voy a, no lo voy a encontrar, quería, mostrar un, un pasaje especialmente, especialmente ridículo, mmm, si puede ser, vamos a ver, de estos cuentos, a, no, no, puede ser, estoy improvisando y perdiendo el tiempo, y más que voy a perder, porque quiero levantarme, mi intención última, es, sí, aquí está, eh, sí, vamos a ver, para dar la muestra, tiene un cuento de ciencia ficción, en el que logran un televisor, el televisor perfecto, que logra transmitir, lo que está pensando, el espectador, es, claro, es algo parecido, a la radio enorme, de, de, chiver, eh, como cuento de ciencia ficción, y no mero sueño, en el que hay cosas raras, porque sí, es lo que más me, me interesó, y llevan a una prostituta, para hacer la prueba, y, en el televisor se proyecta, pues un negro, eh, aquí tengo la página cortada, de prominentes músculos, y con un sexo enorme, que la osita, la mía, con manifiesto placer, sin dar crédito a sus ojos, hizo retroceder la cinta, la dejó correr de nuevo, congeló la imagen absurda, la amplió, encuadró la acción básica, mientras repetía en voz baja, como para sí mismo, ¿qué es esto? ¿qué está pasando aquí? ¿quién es esa bestia negra? la osita, también sobresaltada, soltó una risita, una risita nerviosa, y dijo, jolines, pero si es Ben Johnson, entonces Lino, que sabía quién era Ben Johnson, que aborrecía el atletismo, y que era feroz racista, alzó la voz, todavía con más estupor, que ira, ¿y por qué sale ahí contigo? ¿por qué le haces tú eso? No entiendo nada, yo tampoco, solo he visto a ese tío en fotos, cuando fue campeón olímpico, y todo aquel follón, balbuceo la chica, toda encogida, bueno, en fin, que al final, esta ciencia ficción sirve para ver penes enormes de atletas negros, un segundo, y voy a por el libro, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿quién me lo impide? ¿quién me lo va a impedir? ¿usted? bueno, un segundo, ahora vuelvo, sí, dejo esto abandonado, el mayor tiempo, en el que esto se va a quedar, a solas, y no vemos, en el mercado de, de las disertaciones de YouTube, si, 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 ya, 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 bien, aquí está, aquí está, caza, caza mayor, el libro en el que está basada la familia de Ana y los lobos, primera edición, las mejores obras, bueno, supongo, las mejores obras de los mejores autores, Elena Soriano Jara, una portada, bueno, vamos a, colección La nave, esto es bastante raro, como tantos libros, que nunca abro por la primera página, hasta que no lo presento públicamente, bueno, en fin, bueno, La nave, primera edición con sobrecubierta, me costó tres euros, me costó tres euros, y además está, no está propiamente firmada, no lo sé, es que, si está firmada, Elena Soriano, Ríos Rosas, 52, Madrid, o sea, no es una dedicatoria, es, yo que sé, que le mandaron el ejemplar a su casa, y creo que hay más firmas, no, pero está impresa, sí, bueno, pues eso, Elena Soriano, Ríos Rosas, no sé, viene la dirección, no creo estar violando ninguna regla, ninguna norma de publicidad, a mano, no sé, por el editor o por Elena Soriano, está escrito, primera edición, febrero 1951, hay una frase de Dastayevsky, que como digo, es quien inspira la novela, está ilustrada, se está tan, tan olvidada, de esta autora, que me costó, ya lo digo, tres euros, bueno, pues aquí tenemos la primera edición, de, de la caza, al final acabó, hablando, en sus cuentos, de miembros descomunales, de, deportistas, y corredores negros, bien, centrémonos, bueno, el cuento termina diciendo, que la osita era una guarra, es un mensaje feminista, sí, aquí está, aquí está, pienso, que quizá, fuera todo lo contrario, dijo Lino, según las teorías de Freud, que mi psicoanalista, me está enseñando ahora, desaparecería en el subconsciente, el inconsciente profundo, y por tanto, los daños, que producen en nosotros, complejos, histerias, neurosis, y sobre todo, esta, esta penosa incomunicación, que hay entre los hombres, todos se conocerían a sí mismos, y a los demás, cambiaría de verdad el mundo, eso sí que sería una verdadera revolución, cayó durante casi un minuto, como sumido, en ondas reflexiones, y luego dijo, a mí mismo, por ejemplo, este dichoso vídeo, me ha servido para saber, bueno, no era un televisor, era un vídeo, para saber quién soy yo, y quién es verdaderamente la osita, una putita vulgar, Nardo pensó, eso lo sabía yo, sin necesidad de tan prodigioso instrumento, pero optó por callarse, y abrazar efusivamente, a su mejor amigo, su viejo cómplice, su generoso protector, se sentía feliz, al recuperarlo íntegro, tal vez ya dispuesto, a otra loca aventura, de todos modos, qué lástima de vídeo, bien, pues, volviendo a la obra de, a la obra de, de, Saura, inspirada, claramente, parcialmente, en la obra de Soriano, en estas familias, que son micro, un microcosmos, que representa España, estaba hablando de, Ay Carmela, Ay Carmela, de 1990, donde asistimos, a un épico combate, por hundir y salvar la película, entre la obra de teatro, de Sánchez, sin esterra, y su interpretación, por Saura, que la interpreta, con la sutileza, de una obra de teatro, propagandístico, naxalita, representada en la selva, todo esto lucha, contra la adaptación, o más bien, reescritura, auténtica reescritura, por parte de Rafael Azcona, y contra la memorable, interpretación de los actores, empezando por Andrés Pajares, El grotesco final político, de Ay Carmela, se extiende a una serie, de películas, absolutamente ridículas, y cansinas, sobre temas, que un director, de cine comprometido, tiene que tratar, La violación en Dispara, de 1993, Los taxistas fascistas, que al final, acabaron aliados, con Podemos contra Uber, en Taxi, de 1996, o La homosexualidad senil, en Pajarico, de 1997, todo ello entreverado, con películas musicales, a imitación, de Duende y Misterio, del flamenco, de Edgard Neville, o Neville, si lo hispanico, pero nadie lo españoliza, de 1952, en las que, el mérito, que es enorme, es solo de los artistas, y de los directores, de fotografía, especialmente, de Victorio Estoraro, en cuanto al modelo, de película, lo inventó Edgard Neville, al final de su vida, Saura, viró a un cine, de fanfiction, en el que, en el que quería homenajear, a artistas, recreando su vida, y su obra, Goya, en Goya en Burdeos, de 1999, Buñuel, en Buñuel y la mesa, del rey Salomón, de 2001, y dejando clara, su filiación, con Lossi, Lorenzo da Ponte, en Io, perdón, Io, no, Io, Io, no, no es un himeneo, Io, Io, es verdad, Io, Don Giovanni, de 2009, Io, Don Giovanni, Saura, pero, claro, la película era sobre Lorenzo da Ponte, el libretista de Mozart, en Don Giovanni, o sea, Il Disoluto Punito, Saura se enfadó mucho con Antonio Banderas, porque hizo la serie Genius, Picasso, en 2018, cuando ambos habían proyectado hacer un Picasso, pero, a la vista de la simpleza que es Goya en Burdeos, a pesar de contar con Storaro y Raval, no cabe duda de que Antonio Banderas hizo muy bien tomando el papel en una serie infinitamente mejor que cualquier cosa que hubiera podido pergeñar Saura. Afortunadamente, en 2004, Saura logró hacer una película decente, también en el sentido moral, ya que nos muestra un espejo de España que todo el mundo quisiera ocultar. El séptimo día, con guión de Ray Loriga y música de Roquebaños sobre el crimen de Puerto Urraco. Saura demostró no sólo estar a la altura, no, perdón, todo lo contrario, Saura demostró no sólo no estar a la altura de dialogar con Bach, Rameau, Ravel, Bach, Rameau, Ravel, San Juan de la Cruz, Mozart, Daponte, Gracián, Goya, Buñuelo, Picasso, sino que tampoco era capaz, ni siquiera de contar bien sus vidas, ni siquiera podía contar bien sus vidas, ni siquiera podía simpearlos. Y aún más, demostró que ni siquiera tenía las facultades suficientes para saber qué admirar en ellos. Por supuesto, lo mismo se puede decir de Ray Loriga, cuya Santa Teresa de Jesús, Teresa, el cuerpo de Cristo de 2007, es una atochada infame que va aún más lejos que el San Juan de la Cruz de Saura. Saura no estaba a la altura de Goya, ni de Buñuel, pero sí de los hermanos izquierdo, y por fin, el séptimo día, representaba una narración cuyos ropajes no eran en lo estético una camisa de once varas, aunque afortunadamente sí en lo político y social. La película no es en absoluto novedosa, casi no se pueden contar los papeles de sus protagonistas, Juan Diego y José Luis Gómez, en obras sobre atraso rural con crimen. Por ejemplo, Pascual Duarte de Ricardo Franco de 1976, en el caso de José Luis Gómez, y Los Santos Inocentes de Mario Camus de 1984. Si no hubiera muerto en 2002, seguramente también se habría pensado en Raúl Fraire, Raúl Fraire, el rostro del atraso rural por excelencia en el cine español. Pero no por eso deja de ser artística e instructiva, a la vez que respetuosa con los personajes reales, que sólo sirven para demostrar que la España reflejada en Los Invitados de Víctor Barrera de 1987, no sólo no desapareció con el franquismo, sino que sigue alentando más allá de lo que refleja el cine pensado en Madrid, cuyo conocimiento de España suele acabar en lo designado por el insulto provinciano. ¡Gracias!